Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer y la alegría de recibir a Consuelo Masluta Villanueva, Consuelito. Consuelito, sí, eso no me lo quita nadie. Exacto. Quien tiene una exposición en Casa de Teatro, ahora en estos días, muy buenos días y bienvenida. Gracias, gracias a ustedes. Sí, tengo mi tercera exposición de arte. Muy feliz, mi segunda en Casa de Teatro. Siempre muy agradecida de Don Freddy Ginebra, que fue quien me abrió las puertas a este mundo del arte. Y vengo a hacerle la invitación a todos ustedes para que por favor participen. ¿Cuándo será? Va a ser este jueves, jueves 4 de octubre a las 7 de la noche en Casa de Teatro. ¿Cómo se llama? Catarsis. La exposición y digamos que podemos encontrar, cuál es su inspiración. Fíjate, Catarsis es una evolución de mi arte. Yo tengo, digamos que soy relativamente nueva, yo tengo tres años que inicié esta, digamos esta hermosa aventura de ser artista plástica. Y en Catarsis lo que podemos encontrar es una evolución de mi mismo estilo. Hay muchos sentimientos, muchos colores y para mí es una evolución. Cada exposición, esta es mi tercera, ha sido una evolución donde yo me siento cada vez más segura y más preparada como artista plástica. ¿Cuál es, a ver, cuál es su estilo? ¿Qué está buscando? Porque teniendo solo tres años en esta área, a mí me genera inquietud incluso saber qué la motivó a decidirse por convertirse ya en una artista plástica. Bueno, vamos a empezar por qué me motivó. La motivación fue una situación personal donde yo me adentré o me refugié en el arte. Yo nunca he tomado clases de pintura ni nada, sino digamos que ese momento fue un momento de catarsis, donde yo me refugié en el arte y empecé a subir en las redes sociales mis cuadros y me contacta Don Freddy Ginebra. Y el año pasado hago mi primera exposición y todo ha ido evolucionando, todo ha ido fluyendo de una manera que, ¿qué yo te puedo decir? O sea, que yo, mi satisfacción personal es increíble. Y fue Freddy quien te contactó a ti. Sí, Don Freddy me contactó. O sea, para mí ya tú sabes. Con los conocimientos que tiene Freddy. Exactamente. Ya tú sabes que para mí, de hecho, tengo ahora la segunda este año ahí en Casa de Teatro. Tú me preguntabas de mi estilo. Mira, mi estilo es como es el arte plástico, muy espontáneo, donde yo diría que uno deja o yo dejo fluir mis sentimientos y todo va surgiendo de una manera maravillosa. Es lo que te puedo decir. O sea, es increíble. ¿Se dedicará exclusivamente a la pintura a partir de ahora? Bueno, específicamente no. Porque a veces uno no puede limitarse solamente a un área. La vida a veces da muchas vueltas. Pero en lo inmediato sí. O sea, yo quiero seguir, yo quiero trascender, yo quiero cada vez que mis conocimientos y mis pinturas sean mejores y que la gente se sienta más satisfecha de lo que se ha sentido hasta ahora. Que gracias al Señor. La acogida ha sido muy buena. Entonces, la invitación vamos a repetirla en Casa de Teatro. El jueves 4 de octubre en Casa de Teatro a las 7 de la noche. Los espero. ¿Abierto? Abierto hasta el 31 de octubre. Y obviamente los cuadros que están ahí me imagino que se pondrán a la venta. Sí, están a la venta. Bueno, vamos a acompañar a Consuelo y vamos a disfrutar de su arte en Casa de Teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!